¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Another Crab's Treasure! Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior llegamos hasta aquí, nos encontramos en la gran ciudad. Vinimos porque estábamos persiguiendo al tiburón estafador que nos robó la casa al principio del juego y se supone que ha venido el tiburón hasta la gran ciudad para intentar venderlo, así que tenemos que intentar que no lo venda. Y recuperar nuestra casa, ¿no? Aunque sí es verdad que tampoco es que fuese un caparazón de lujo, pero es nuestra casa. Así que tenemos que defenderla. Dicho esto, vamos a continuar porque hay cuatro zonas en la ciudad donde supuestamente este tiburón ha podido intentar vender o sacar beneficio de nuestro caparazón. Probamos en el museo y, pues bueno, en el museo no. Luego había una tienda de objetos caros donde me vendían objetos como, pues, caparazones y cosas así. Y tampoco, así que solo nos queda una zona por ver en esta ciudad y son, pues, los bajos fondos de la ciudad. La zona chunga a la que vamos a adentrarnos de lleno hoy. Aquí abajo se supone que el tiburón está intentando vender nuestro caparazón. Así que, chicos, tenemos que impedirlo. Y como siempre, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo, que de esa forma apoyáis un montón en la serie. Y vamos a ver con lo que nos encontramos. No perdamos el tiempo. ¡Hola! El fin está cerca, cerca, te lo digo yo, cerca. Tú, jovencito, supongo que estarás bien preparado para el apocalipsis. ¿El apoca qué? Cielos, 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 cielos. La ignorancia de nuestra juventud. El apocalipsis, el fin de todas las cosas grandes y pequeñas. Ciudades derrumbándose, cangrejos devorando cangrejos, peces aprendiendo a conducir. Y, por supuesto, la mugre. ¿La mugre? Así es, nadie sabe de dónde viene. Pero puede aparecer allí donde los cangrejos tienen su hogar. Y ahoga la vida allí donde se extiende. Y sin duda, dentro de poco, se apoderará de esta ciudad. ¡Qué horrible! ¿Qué debo hacer para prepararme? ¡Ojalá supiera! Supuse que sabrías, por eso acudí a ti. Ya veo. Seguro que sabes de lo que hablas. No veo ninguna mugre en la ciudad. ¿Me estás llamando chiflado? Ya verán, ya verán, todos veréis. Está loco, tío. ¿Pero qué le pasa, tío? Vale, a ver, tengo que llegar aquí. No puedo engancharme. No te caigas, no te caigas, no te caigas. Ya no llego ahí arriba, ¿no? Ya me he caído. Es que había algo brillante. Vale, puedo conseguirlo. Ya no. Ya no puedo conseguirlo. Ah, bueno, sí puedo escalar por aquí. Quiero pillar eso brillante, tío. No me quiero ir sin lo brillante que he visto. Aunque espérate que mira aquí, para empezar... Diamantitos. Y aquí me puedo sentar... Tranquilamente. En los bajos fondos de la ciudad. Hoy la vamos a liar. Yo creo que va a haber bastante combate poderoso. A ver, ¿puedo subir por estas cajitas? Por favor, tío. Solo quiero pillar el objeto brillante que he visto ahí arriba. Hay un gancho. Vale, a lo mejor tengo otra forma de llegar. Ya lo veremos. Vale, estamos en los bajos fondos. ¿Alguien quiere pelear aquí? De momento todo el mundo... ¡Un coche! ¡Peces conduciendo! ¡No era mentira! No estaba tan loco ese hombre. Pero ¿cómo va a haber peces conduciendo? Vamos a ver... Si en la tienda de reciclaje han traído mi caparazón, ¿no? Ah, que no puedo entrar. Vale. Con vuestro permiso... Me llevo esto, ¿vale? Oye, Manta. Sí, Collie. Ese sujeto no rompió el supercristal. No me digas. Se acercó y lo rompió. Así, sin más. ¿Qué pasó con... Vivi deja vivir, Collie? Ni idea. La vida ya no es lo que era. ¿Quieres ir a por otro supercristal? Desde luego. No podemos dejar que idiotas como ese arruinen nuestra tranquilidad. Literal. ¿Pero qué dices, tío? Hasta luego. Ah, mira. Aquí puedo impulsarme. ¡Fum! ¿Y el objeto brillante? Aquí vuelvo a tener vistas. Ah, mira. Ahí he visto eso brillante, ¿no? Y... ¡Buah! De milagro he llegado. Todo para un clip plano. Y ahora tengo que ir por aquí para llegar hasta donde me puede enganchar con el ganchito. Vale. Hay varios objetos brillantes. Ah, y ahora vuelvo a estar en la parte de arriba. O sea que no me sirve de nada escalar esto. Solo para llegar a los tejados de estas casas. Ahí está. Una pinza. Bueno, nada interesante. Vamos a ver dónde puede estar nuestro caparazón. Creo que esto era una tienda, ¿no? Una tienda de basura o algo así. No, esto es un bar. Vamos a preguntar. ¡Hola! Hola, jovencito. Bienvenido a Peces del Fondo. El mejor abrevadero a este lado del fango. Hola, me llamo Krill. Soy nuevo aquí, supongo. Me pareció ver una cara nueva. Encantada de conocerte, Krill. Soy Nema. Si tienes los medios, ¿por qué no pasas a comer algo? A mis hijos y a mí nos encantaría que vinieras. También tenemos un servicio de alquiler de polizones, por si te interesa. Ah, ¿aquí puedo? ¿Dijiste algo sobre unos polizones? ¿Qué son esos? Seguro que ya los viste por ahí. Ese es nuestro apodo para cualquier tipo de pequeñín que se te apegue al caparazón, pequeñín. ¿Algo como un percebe? Exacto. Y tienes de todo tipo por el precio justo. ¿La gente paga por eso? Claro, cariño. Muchos de nuestros visitantes son simples viajeros, a los que les vendría bien un poco de compañía en el camino. Tenlo en cuenta si tienes un viaje por delante. El mar abierto puede ser muy solitario, cariño. Lo pensaré, gracias, señora. Llámame enema, cariño. ¿Todavía no soy una anciana malhumorada? Vale, puedo contratar polizones. Fíjate. Hoja de afeitar. Me reduce en 33% el ataque, pero aumenta la velocidad de ataque. Uy, no me gusta, ¿eh? Tuerca. Me da 33% de ataque, pero reduce la velocidad de ataque. Esto me gusta más. Pego unas tortas gigantes, aunque soy muy lento. Bolita de poliestireno. No recibes daño al caer al abismo. Una lapa. El percebe. 3% pérdida de salud. Me va quitando vida. 7 de resistencia. Otro cangrejo. El tamaño de un cangrejo no conoce límites de dirección. Te revive una vez al morir. A costa de este polizón. Esto para los jefes es una brutalidad, ¿no? Me lo equipo y cuando me matan puedo revivir y seguir con el combate. Dólar de arena. Desaparece al morir, pero evita que pierdas microplásticos. Por si la zona está chunga para volver. Que ya sabéis que si mueres dos veces seguidas, pierdes los microplásticos. Ah, mira, aumentar capacidad de polizón. Pues esto es más importante. Sí. Toma. Ahora tengo cuatro. Caparazón. Voy a preguntarle por mi casa. Oye, si no es mucha molestia, estoy buscando a un tiburón que se llevó mi caparazón. ¿Alguna posibilidad de que lo hayas visto por aquí? Estoy segura de que recordaría a un tipo así nadando en mi propiedad. Lo siento, muchacho. No pasa nada. Vale, me piro. Porque ahora he aumentado mi poder de los polizones. Y mira, ahora tengo tres de cuatro. Por lo que me puedo equipar, por ejemplo... Pues el mejillón para tener dos de ataque más. Ahí está. Y por la cara tengo dos de ataque más. Ahora pego tortazos con el tenedor. ¡Eh, teleport! ¡Qué bien! Me viene esto. ¡Qué bien me viene esto! Que no quiero usar el especial, tío. Me he equivocado. Activamos el caparazón. Y voy a dormir solo para recuperar mis puntos de poder. De umami. Listo, salimos. Y a ver este tipo qué me dice. Porque este mega cangrejo que es un herrero. Igual puedo fortalecerme. ¡Hola! ¿Qué tenemos aquí, chatarra? Bonito pedazo de metal el que tiene entre tus pinzas, ¿eh? Prometedor. ¿Quieres que haga que brille, chatarra? A ver. Hacemos que brille. ¿Hacer que brille? ¿Te refieres a mi tenedor? Es solo un trozo de basura que encontré en mi barrio. Sí, qué pedazo de basura, chatarra. Tráele a este viejo herrero alguna reliquia para desarmar. Y te mostrará lo que tu pedazo de basura puede hacer. Eso quiero. Ojo. Mejorar tenedor. Cambiar una reliquia inoxidable para mejorar tu tenedor. ¿Tengo alguna? Pues sí, se la intercambio. ¡Ojo! Mira mi tenedor ahora. El tenedor de krill ha subido al nivel 2 más 5 de ataque. Mejorar tenedor. Cambiar por dos reliquias. ¿Pero cuántas tengo? Sí. No tengo reliquias inoxidables. Ah, qué pena, tío. Bueno, lo he mejorado una vez y tengo 5 más de ataque. Vamos a preguntarle por el caparazón. No quiero molestar, pero... ¿Vino aquí un tiburón imbécil con la intención de vender un caparazón como chatarra? Quizá te haya parecido una locura porque el caparazón era súper bonito y prendido. Se pasó por aquí. Le devolví ese caparazón tan pronto como pude. ¿Qué? ¿Estás seguro? ¿Como agua en cesto? No, espera. ¿Dejiste un tiburón? Olvídalo. No dije nada. Ningún tiburón vino por aquí. ¿Qué? ¿Qué crees que dije? ¡Casi me das un infarto! ¿Para qué gritas, chatarra? Mis oídos funcionan bien. Hay que ver, tío. Tiene que estar en alguna parte. Solo tengo que averiguar a dónde fue ese tiburón. Esta ciudad es tan grande. ¿Cómo se supone que voy a encontrar mi caparazón? ¡Qué lugar tan ridículo y ruidoso! ¿Por qué no me dejan en paz? Mire donde mire, alguien intenta quitarme algo. O venderme algún tipo de... Arriba, hermanos y hermanas. Es la gran inauguración del prestamarón, repleta de productos legítimos fabricados en los bajos. Tenemos plásticos, tenemos metálicos y tenemos espuma de poliestireno. Tenemos basura que aún ni siquiera conoces. ¿Qué de mo...? ¡Lo tiene en la cabeza! ¡Mi caparazón se lo ha vendido! ¡A esa gamba! ¡Es mi casa, tío! ¡Es mi casa! ¿Qué me atropellas? Oye, tú tienes mi casa en la cabeza. Con la tirita que le puse. Ni... ¡Mi caparazón! No me digas que este sujeto aún está detrás de mí. Bien, calma. No sé de qué me hablas. ¡Devuélvemelo! ¡Hablo en serio! ¡Me lo robó el cretino de un tiburón! Es que la gamba es el tiburón, tío. Porque el tiburón era falso. Y realmente es la gamba esta. Esta gamba me robó la casa. Bueno, primero que nada tengo que admitir que ese tiburón me cayó de 10. Y ni hablar de su estilazo. Mira, ¿lo veis? Habla bien del tiburón, tío. ¡Era la gamba esta! Y segundo, me lo vendió de manera legítima. Si lo quieres de vuelta, tienes que comprarlo como todo lo demás en la tienda. Así funciona el prestamarón, chiquitín. Bueno, ¿cuánto quieres? ¿Y con qué puedo pagar? Depende de lo que tengas, amigo. Tengo algunos microplásticos, creo. Y algo de soga. Mira, este caparazón es muy importante para mí. ¿Qué puedo hacer para que me lo des? Haré lo que sea. Lo que sea, ¿eh? Sí, supongo que se me ocurrirán algunas tareas arduas y absurdas para que hagas. Y te ganes tu caparazón. Para empezar, ¿por qué no raspas los percebes de mi sudorosa...? Un momento, ¿escuchaste eso? ¿Qué cosa? ¡Basta de chachara, muchacho! ¡La isla de basura está aquí! Siempre me agarra con la guardia baja. No estoy mentalizado para perderme plásticos de primera. Oye, déjame al menos terminar la idea. A ver... ¿Qué es todo esto, tío? Vaya gamba ladrona, tío. ¡Día de la basura! ¡Es el día de la basura! Todo el mundo... Tome sus canastos. Toda la basura que llega al mar, tío. Pero ellos se ponen contentos. Vaya golpe. Ese no creo que esté contento, ¿eh? ¡Muévete! ¡Yo lo vi primero! ¡Búsquense su propia basura, zoquetes! Pues sí que va a ser el apocalipsis esto. Mira qué gran cantidad de basura. ¡Cajita de cereales! ¡Qué hambre me está entrando! ¿Qué es esa cosa? Nunca había visto algo así. ¡Hay un mensaje del capitán! ¡Es su rostro! ¡Tiene que ser! Con permiso, por favor, discúlpeme. Disculpe, señorita. El sabio. Como historiador oficial de Nueva Carcinia. No dudo de que me daré cuenta. Por Neptuno, si no me equivoco. Es un mapa. O una parte del mapa. Un mapa que señala el camino a un tesoro de gran valor. Si alguien encontrara los pedazos que le faltan y los descifrara, sería más rico de lo que jamás hubiera soñado. ¿Rico? Suena bien. Ese tesoro es tan valioso como el mío. Así podría comprarme el caparazón más lujoso del océano, ¿no? No, sí, lo encuentro primero. Pienso en todos los turitas que el tesoro podría traer aquí. Bueno, no nos excluyas del trabajo. Te comerás tu sombrero cuando consiga ese tesoro. Parece que la caza comenzó. La primera parada en el mapa parece ser el bosque al norte de aquí. Que el mejor crustáceo ga... Disparo. Disculpen la interrupción, camaradas. Me pareció escuchar algo. Hubiera jurado que había algunos civiles aquí que pretendían desenterrar algunos objetos de valor. Roland se llama este tipo. ¿Hace falta que les recuerde lo peligroso que es el océano fuera de este arrecife? No hace falta decir que la responsabilidad de una excavación tan peligrosa recae en la corporación a caparazones. Sería lo más seguro para todas las partes implicadas, ¿verdad? Sí, te oímos, Roland. No hay problema. Entonces, como CEO de la corporación a caparazones y alcalde de facto de esta ciudad, supongo que nadie pondrá objeciones a que tome el control exclusivo de esta búsqueda del tesoro. ¿Estamos de acuerdo? Caracoles, supongo que no tiene fallas en su lógica. ¿Oíste lo que decían por ahí? Parece una especie de... loca búsqueda del tesoro. Oye, chico, acabo de tener una idea. Si consigues encontrar el tesoro del que hablan, te lo cambiaré por el caparazón. ¿En serio? ¿Lo juras por la tenaza? Por supuesto, un langostino siempre cumple sus promesas. ¡Genial! Voy a encontrar este tesoro. ¡Pero no lo grites! ¡Pua! Sí, vamos, chico. Roland nos dará órdenes. Me apoyan. Ese tesoro será de quien lo encuentre primero. Las corporaciones no nos controlarán. Bueno. Supongo que es un poco de competencia amistosa, así que no está nada mal. Espero que sepas en lo que te acabas de sumergir, muchacho. Nos vemos en mar abierto, cazadores de tesoros. Ojo, pues son mis nuevos enemigos. Nuevos enemigos. Caray, eso fue una locura con todas las letras. Ahora sí que te la jugaste, muchacho. Ese calamar que se pasea con Roland no se lo piensa dos veces a la hora de hacer desaparecer a la gente. ¡Tú me convenciste de que lo hiciera! Oye, según lo que recuerdo, solo hice una sugerencia, amigo. Pero la oferta sigue en pie. Si me consigues ese tesoro, el caparazón es todo tuyo. De acuerdo. ¿Por dónde empiezo? ¿Acaso no escuchaste el anuncio? Por la arboleda. Muy al norte de aquí. Te espera una larga caminata. ¡Qué emoción! Bueno, supongo que no me queda otra. Ya me comprometí con esta caza del tesoro, me guste o no. Y otra cosa. Si encuentras alguna otra basura por ahí, la aceptaré a cambio de microplásticos. Lo justo es justo. Vale, aquí puedo vender la chatarra por fin. Todos los clip planos. Vender todos. Mira, me voy a hinchar a microplásticos. Vender. Vender. La pinza del pelo. Vender. Y la perla, que era para la duquesa, pero al final no se la di. Esta me la voy a guardar, por si acaso. Tengo 12.000 microplásticos. ¿Qué hago con tanto dinero? No hay un banco, tío. No hay un banco. ¿Por qué me dan tantas misiones? Acabas de llegar a la ciudad y ya causaste sensación, muchacho. Si no fuera por ti, todos nos habríamos dado la vuelta y nos habríamos dejado pisotear por Roland, como siempre. Así que estamos todos detrás de este tesoro. Eso parece. Si ese viejo que dirige el museo no nos está tomando por Percebes, quien se quede con ese tesoro va a tener mucha influencia en la ciudad. Pero la verdad, siempre y cuando lo consiga alguien que no sea Roland, está todo bien. ¿Quién es ese tipo? ¿Por qué todo el mundo lo odia tanto? Roland es el jefe de la Corporación Acaparazones, el mayor agente de hurgado de basura del mundo. Aparte de lo que algunos comerciantes independientes traen con sus propias pintas, toda la basura que llega a Nueva Carcinia pasa por Roland. Así que está forrado. La Corporación Acaparazones es propietaria de la mayoría de los edificios de la ciudad y cobra un buen plástico por el privilegio de vivir ahí. Aquí en la corteza baja no somos muy partidarios de cómo van las cosas. ¿Y bajarle los humos echándole un tesoro a la cara? Se me ocurren peores maneras de aprovechar la marea, o dos. Pero basta de Roland, concentrémonos en el tesoro. El guardián del museo nos dijo que nos dirigiéramos hacia la arboleda, ¿verdad? Conozco la arboleda. Si necesitas ayuda para llegar, encuéntrenme a las afueras de la ciudad. O sea que todos estos me van a ayudar supuestamente en la misión. Vaya clamor. No todos los días se ve a alguien luchar tenaza contra tenaza con Roland. No sabía que iba a causar tanto revuelo. Bueno, si le preguntas a este viejo, ya era hora de que alguien se enfrentara a ese bravucón. Nitritón sabe cuánto tiempo lleva intentando pavimentar mi museo. Pero estoy divagando. Hay que darnos prisa si queremos ganarle a Roland. Como decía, la primera parada de nuestro viaje es la arboleda. Al salir de la ciudad con rumbo norte. Ahí se encuentra. Ten cuidado de que no te devoren, he dicho. Sí, copiado. Vale, pues me piro, ¿no? Tenemos que irnos a la arboleda. Pero tengo muchos microplásticos. Así que creo que voy a aumentar mi poder. Subir de nivel. ¿Qué me aumento? Un poquito la resistencia. Un poquito la vida. Y un poquito el ataque, ¿no? Sí. Toma. Me acabo de chetar un montón. Pero me gustaría tener un banco para dejar mis microplásticos guardados, tío. Así no me los tengo que gastar porque me los gasto, más que nada, por si muero, no perderlos. Ah, mira, justo por aquí, por donde no podíamos pasar. Ahora ya podemos pasar. Así que vámonos. Pero, tío, ¿cómo se han podido creer lo del tesoro? Ser una caja de cereales con el típico dibujito, ¿no? No estamos persiguiendo ningún tesoro. Pero claro, ellos no lo saben. Así que a ver hasta dónde me lleva esto. Y tengo que ir a mar abierto. Mira, aquí cae la estrella. ¡Fum! A ver qué hay por allí. ¡Hasta luego! Las arenas de en medio. Nueva zona. Ah, mira. Aquí está nuestro amigo. Así que lo de la búsqueda del tesoro iba en serio. Más vale. Es la única manera de recuperar mi caparazón. No te ofendas, pero en medio... Que pensaba que te echarías para atrás. Las arenas de en medio no son lugar para un cangrejo inocente. Más no, soy ultravaliente. Acabemos con esto para que pueda irme a casa. ¡Señálame el camino! Vaya, puede que sí tengas agallas después de todo, cangrejín. Semejante afán por huir y dejarse matar en nombre del descubrimiento. Me conmové. Como eres nuevo aquí, te daré un repaso. Al norte se encuentra la arboleda encantada. Antaño una aldea reclusa de espiritistas. Al este está el Valle Pecio. La ciudad empresarial de la Corporación Acaparazones. Y al oeste... No, no iría al oeste sin una buena razón. No es que importe, pero el mapa del capitán nos dirige al norte. Hacia la arboleda encantada. Nos vemos allí y hablaremos de los próximos pasos. ¡Sí, señor! ¿Y me da alguna misión? ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Detén el pescarro, pequeño! Mira, en teoría somos rivales en esto de la búsqueda del tesoro. Pero eso no significa que quiera ver cómo te devoran ante mis ojos. ¿Qué hice mal? Mira, en las arenas de en medio hay una serie de reglas. Es decir, pasos que hay que seguir para evitar... Lo... ¿Para evitar el qué? Para que no te succione del caparazón y te coma entero. ¿Ves estos arcos? La gente que se mueve por aquí hizo un gran trabajo para olfatear las rutas a las zonas cercanas. ¿Olfatear? Sí, poniendo aromas que no le gustan a él. Tiene que haber un pedazo de monstruo, tío. No importa lo sabroso que seas, él no pasará cerca del camino. Espera, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién es ese tal él? Mira, solo pégate a los arcos, ¿de acuerdo? Y si te persiguen, vuelve a uno tan rápido como puedas. Eh, está bien. ¿Pero qué clase de monstruo hay por ahí, tío? ¿Un pedazo de tiburón? ¿O qué? Vale, pues estamos en mar abierto y aquí imagino que encontraremos nuevos poderosos enemigos y nuevos caparazones. Yakulto, ¿esto qué hace? Llena tu cuerpo de nutrientes saludables y restaura la salud con el tiempo. Me cura, pero por tiempo. Vale, pues yo me llevo mi pelota. Porque le puedo pegar una torta a alguno, ¿no? Eh, por ejemplo, mira. Y toma. Y le meto con la garrita. Y lo machaco. Venga, dormí. Este es el chupito, que ya lo tengo. Ahora empieza lo emocionante. No sé qué enemigo me voy a encontrar aquí, pero mucho cuidado. Si es... ¡Oh! Pagurus, mucha hambre. ¡Mira, primer jefe! Con un tenedor. A ver qué ataques tiene. ¿Qué está haciendo? Me ha asustado o algo. ¡Ah, me ralentiza! Toma, dorda. Me ha enviado con el ataque devastador. ¡Cómo! ¡Me ha comido! ¡Un cangrejo con tenedor y cuchillo! Estás flipando. ¡Me ha zampado, tío! ¡Me ha zampado! ¡Guau! ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? Tengo que esquivarle ese ataque bestial. Todos los ataques que nos aparecen con el símbolo rojo nos fulminan. Y de hecho me destruyen el escudo. Vale, a ver. Primero, este pececito no quiero que entre en el combate. Así que voy a ver si lo puedo destruir. Es que sale el... ¡Tengo que ir a por mi loot! ¡Tengo que ir a por mi loot! ¡Espérate, hombre! ¡No me hagas trampa! ¡Oh! Ya me había atacado el tío. Me ha reventado. Me ha vuelto a matar. He recuperado los microplásticos. Menos mal, dos mil. Dios, esta bestia. A lo mejor no tengo poder para matarlo, ¿eh? ¿Puede que sea demasiado pronto para enfrentarme a un titán como este? No lo sé. Voy a ver si puedo recuperar mis microplásticos, equiparme la pelota y entonces luchar. Pero, tío, si me está persiguiendo antes de siquiera equiparme el caparazón... Un poquito de trampa es eso, ¿no? Un poquito de trampa. Espérate a que me equipe, hombre. Espérate a que me equipe, que te voy a meter una... Y encima este es falso. No quiero que me pegue. Así que voy a machacarlo. Vale. Toma, fuera. Pillo esto de momento. Pero lo que queremos es esto de aquí. Bueno, primero este, que si no me va a pegar. Muerto. Vale. Recuperamos todo. ¿Cambio? No puedo equiparme la pelota. ¿Por qué, tío? Vale. Aquí viene. Pinchito. Vale, lo he esquivado. Si no me comía. Buah, no sé. Me ha activado el cristal. Para nada. ¡Oh! Le he vuelto a esquivar eso. No sé ni cómo. Ha reventado al pez. No tengo escudo. ¿Y ese bailecito? Tío, me está dando el pez. No me lo creo. No me lo creo, tío. Estaba luchando perfecto. Y hay un pez por ahí que me ha golpeado, tío. El pez este de la muerte. ¿Cuánto le he quitado de vida? Un 20%, ¿no? Lo malo es que cada vez que me mata, reaparecen los enemigos que he matado, tío. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Por suerte, se me ha quedado ahora el loot aquí. Un poquito más atrás. Pero claro, no tengo ningún escudo. Me voy a equipar algo. Esto que hacía me daba nutrientes. Me curaba. Vale, y tiene bastante defensa. Creo que voy a luchar con este caparazón. De momento. A este lo machaco. Me hace pinchito. No, hombre. No me hagas daño, hombre. No me tenía que haber. Pues lo voy a usar, eh. El poder. A ver cuánto cura esto. ¡Ojo! ¿Te cura entero? ¡Uy! Esto es buenísimo. ¡Te cura entero! ¡Guau! Me lo llevo entonces, eh. A la pelea. Primero acabo con este. Vale. ¡Vamos, sal de ahí! Mira, es que viene el tío de lejos. Da bastante respeto este jefe. Ahora me toca a mí. ¡Ojo! ¡Buah! Esquivo, esquivo. ¡No! ¡Que no me meta! ¡Me ha asustado! Y ahora no puedo esquivar o soy más lento. Vale. Tengo que esquivarle y meterle la magia. ¡Vamos! ¡Vamos! Me lo ha dañado el caparazón. ¿Uso poder? ¡Uf! ¡Vamos, listillo! Me ha reventado. Caparazón. Busca, 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 busca. Esto es legendario. ¡Un estuche para cosas! No, necesito un escudo. ¿Qué ha hecho? ¿De dónde ha salido esto? Cúrate. Guau, vaya mole. Toma. Le he hecho daño, ¿no? Pero, tío, ¿qué está pasando? Me está reventando. Pero... Pero bestialmente, además. Vale. Corre, corre, corre. Le voy tocando, le voy tocando. Machaca. ¿Y embiste o no embiste? Mi pelotita está ahí. Pinchazo. No puedo equiparme la pelota, tío. Se me ha bogeado. Guau. Es que no le veo el punto para pegarle. ¡Oh! ¡Ahora! Machaca al pez, machaca al pez. Buah, es que no tengo escudo. No tengo vida. Aquí muero. Pero muero luchando. Muero por un pececito. Madre mía, tío. ¿Cuánto le he quitado? Un 30%. Estamos lejos de machacarlo. Guau. Claro, es que no tengo escudo, tío. A ver si encuentro un buen escudo. Me he dejado mi luta ahí cerca. Pero está complicado esto, ¿eh? Menudo bicho. Lo bueno es que, mira, esto está aquí siempre. Y este caparazón no está mal, porque me puedo ir curando. Ahora pillo mis microplásticos. Y con este sí que me queda... Pues el matarle otra vez... No, tío. No me hagas daño, tío. Es que no quería gastar nada. Y me ha dejado reventado. Me ha dejado sin escudo, tío. Básicamente. Vamos allá. A luchar. Contra la bestia. Vamos, parry. Le he hecho parry, tío. Y no sirve de nada. No sirve de nada hacerle parry, tío. A ver si lo puedo derribar. Lo derribo. Lo tiro. No, lo tiraba ya, tío. Si le llevo a dar un golpe fuerte, lo derribaba. Ahí me curaba. Pum, le metía ultimate. Ah, lo llevaba bien ahora, ¿eh? Lo llevaba bien, tío. Le había fulminado, tío. Eso es verdad, que le he hecho un parry. Y el tío ni se muta. Te sigue pegando. Lo que es verdad que puede ser que el parry le haya aumentado mucho la barra para derribarlo. No lo sé, tío. Hay que luchar hasta matar a este mega cangrejo. Este caparazón que hace... Voy a probarlo ahora. A ver, porque es un cubo de arena, ¿no? Pequeño vaso rojo. Pinza borracha. ¿Cómo? Técnica arriesgada que aumenta el ataque por un tiempo, pero empeora tu capacidad de esquivar rodando y entorpeces tus sentidos. Ojo, esto es... Jugártela mucho, creo. Vale, estoy aquí. Ya viene a por mí. Déjame pillar mis cosas. Vale. ¿Dónde está? Ahí le tenemos. Vamos allá. Le pego. Vale. Esquivo. Lo machaco, ¿no? ¿Cuántos golpes es eso? Tíralo. Lo he tirado. Le he dado, tío. Lo tenía que haber derrumbado, ¿no? Este combate me viene muy bien también para entrenar la pelea, tío. Sí, claro. Esto también es lo que se complica, tío. Si llamo a otro bicho al combate, va a ser casi imposible vencerlo. No, hombre. A ver si le puedo dar doble pinchito. ¿Me aguantas dos? Tres no. Me ha gastado un poquito el escudo, pero bueno. Sin más. Vale. Pillamos la chatarra. Tengo el escudo perfecto. Vale. Vamos allá. No hay por aquí enemigos, ¿no, tío? Es que tengo que luchar sin pulear. A más bichos. ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Ahí viene. Vamos a ver cómo empiezas, listillo. Pues empieza ya machacándome. Vale. Tranquilo. Viene con cuatro golpes. Buena. Esquivo. Y machaco. Dos, tres. Cuatro. Vale. ¿Le puedo derribar, por favor? Me ha roto el escudo. No le he hecho parry. No ha funcionado. Estoy asustado, tío. No le he podido derribar todavía. Ahora sí, le derribo. Golpe fuerte. ¡Vamos! Ulti. Lo machaco. Y busco un escudo. ¿Qué ha comido? Se ha comido algo. Tengo el de Dal. Buen parry. Vale. Me cargo al cangrejito. Un, dos, tres. Lo he tirado. Curo. Curo. Necesito escudo. No, hombre. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué es eso? Aplasta. Nada. Vamos. Tres. Parry. Le tengo, le tengo, le tengo. Solo tengo que darle el golpe fuerte. ¡Muere! ¡Vamos! ¡Veinte mil microplásticos! ¡Guau! Otro cangrejo. El tamaño de un cangrejo no conoce límites de dirección. Te revive una vez al morir. ¡Uf! ¡Qué pelea! ¡Qué pelea! Nadie me detendrá ahora. Tal vez esa langosta tiene un punto. Debería encontrar a Concha y ver a dónde me lleva el siguiente pedazo del mapa. ¡Guau! Lo hemos hecho, tío. No sé ni cómo lo he reventado a esta bestia. ¡Qué bien! Hemos jugado con el parry. ¡Pum, pum! El cuarto golpe le hacía parry. Le dejaba atontado y ahí aprovechaba para meterle bien de daño. Ojos plásticos. Adorno de plástico que da la impresión de observar al espectador. Menos 50% aumento de aflicción de los ataques mentales. Veinte de vitalidad necesario. Juggernaut. ¿Cómo? Por un tiempo resiste todas las interrupciones y derribos de ataques enemigos. Incluso si bloquear. O sea que no me pueden echar para atrás. Mira. A ver si me lo activo. Y no me echan para atrás. Puedo pegar todo el tiempo. Sin que me derriben. ¡Madre mía! El poder de un Juggernaut. A ver, pecelito. Ah, por cierto. Este pez está aumentado de poder. Tiene más vida, más daño. No son como los peces del principio. Pero bueno, chicos. Después de este gran combate titánico. Dejaremos este vídeo por aquí. Y en el siguiente continuamos. Ya habéis visto que el peligro acecha en este gran océano. Y tendremos que estar preparados para cualquier tipo de desafío o combate. Así que como siempre. Dejad un buen like al vídeo. Para apoyar a Another Crabs Treasure. Y si no estás suscrito o suscrita al canal. Suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante. Para que YouTube te avise siempre de cuando suba vídeo. Yo como siempre Chequio. Me despido. Y hasta el próximo vídeo.